La verdad estoy muy contenta, creo que es algo que le va a venir bien a mi carrera y pues la verdad, como dices, fueron muchos años donde fui sumamente feliz, donde aprendí muchas cosas, pero creo que pues era momento de hacer ese cambio que necesitaba yo como persona y como jugadora. Pues la verdad, sí, la verdad me emociona mucho pues volver a jugar una liguilla y pues, como tú dices, creo que Tijuana ha estado haciendo las cosas bien durante bastante tiempo y creo que desde afuera se nota. Entonces, pues ahora que estoy aquí, pues la verdad estoy muy contenta de poder llegar a una institución como esta. Pues la verdad, este Fernando Arce fue el que me buscó y pues la verdad, pues más que nada era esa mentalidad que yo quería que era estar acá para ayudar a conseguir lo que vienen haciendo y poder sumar todavía más, o sea, pasar esa semifinal que tanto queremos ya acá. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención, la competitividad, el club como tal y como te digo, lo que se ve de afuera pues es algo muy bueno. Pues la verdad, muy bien, la verdad estoy muy tranquila. Este, pues creo que como todo es adaptarse y pues apenas va una semana y pues la verdad me he sentido bien, me he sentido tranquila y pues tratando de adaptarme lo más rápido que se pueda. Pues la verdad, pues, o sea, desde que llegué, la verdad me recibió muy bien y pues siempre me ha como comentado que, pues, qué es lo que quieren aquí como institución, como club, quieren, o sea, qué es lo que quieren de mí, cómo puedo ayudar y lo que tengo que hacer para lograr sumar en este club. Pues la verdad, siento que soy una jugadora que por mi carácter y por mi forma de juego creo que les puedo ayudar. Este, pues la verdad, yo creo que, pues la experiencia, como dices, ya, aunque ya no soy tan chiquita, pero ya tengo, pues muchos partidos, ya tengo mucha experiencia, he jugado muchos minutos y creo que eso, pues te ayuda a poder manejar mucho mejor los ritmos del juego. Pues la verdad, este, pues yo creo que eso que tú dices que dice el entregador, pues es algo importante, creo que la competencia es algo que viene muy bien para cualquier equipo y cualquier jugadora, esa competencia interna, pues es lo que hace que el equipo tenga mucho mejor nivel y pues la verdad, pues la cancha, pues, pues como todo, ¿no? O sea, creo que es una cancha totalmente diferente a lo que yo venía haciendo, pero pues la verdad es una buena cancha, está en buenas condiciones y creo que eso, pues ayuda a que no sea tan costoso el cambio. La verdad, este, pues que le voy a echar muchísimas ganas, que la actitud siempre va a estar y que voy a tratar de hacer cosas, de proponer con la pelota y pues que la verdad, pues, me voy a enamorar de los colores y que voy a dar lo mejor de mí por el club.